Voy a escuchar a un amigo que es Calavera también, nada más que está lejos ¿Ves? Tengo un viento de cuerpo Como ven bien hasta acá, no lo sé, ¿sí? No lo pueden Cuenta Este tema se lo pide de cara a mi hermano Que lo pide a mi hermano Hasta luego ¡Vamos! ¿Cuánto más es la rutina de esta sociedad? Llegas a tu casa, tus hijos te esperan Miras sus ojos y puedes conmigo Llega el día, tú estás así 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 Vas a trabajar, miras al cielo y te preguntas ¿Cuánto más voy a soportar? ¿Cuánto más la rutina de esta puta sociedad? Llegas a tu casa, tu chico te espera, miras tus ojos y puedes comprender Llegas a tu casa, tu chico te espera, miras tus ojos y puedes comprender Llegas a tu casa, tu chico te espera, miras tus ojos y puedes comprender Llegas a tu casa, tu chico te espera, miras tus ojos y puedes comprender Abajo, te lo escuchás, te lo escuchás, gracias. Abajo, te lo escuchás ahí, vienen para acá. Ahí va. Eso, compadre. Eso, compadre. Eso, compadre. ¡Muy buenas noches, muy buenas noches! ¡Vamos a ver! ¡Arriba las palmas! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! Abajo, te lo voy a dar un poco de espacio, para que la gente a aire tranquila, por favor. Llegó la burga, señores, ahí, presentes en el barrio, y aquí está el segundo de ustedes, ¡saltó la pasada! ¡Saltó la pasada! ¡Saltó la pasada! ¡Saltó la pasada!